La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Arzobispo de Puebla nos exhorta a apreciar la vida. Día Nacional del Joven Católico. Segunda Jornada Nacional y Diosesana de Oración del Diaconado Permanente. Poniendo los cimientos de nuestro matrimonio. Escuela de Evangelización San Pablo Apóstol. Vamos con la información. Arzobispo de Puebla nos exhorta a apreciar la vida. Durante la misa dominical presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa en la Catedral de Puebla, nos recordó en su homilía que mientras caminemos por esta vida, la Eucaristía, nuestras obras diarias y nuestra vida sacramental son nuestro alimento como cristianos. Nos invitó a reflexionar en torno a todos los acontecimientos que estamos pasando, pues vive en nosotros el deseo de querer vivir, de tener salud. La situación sigue siendo muy difícil, cada vez más contagios, cada vez más decesos, y en nosotros hay el deseo de vivir. El Papa nos acaba de decir hace algunos días, tengamos la certeza de que cuando rezamos nunca estamos solos, y de que en los tiempos de prueba y oscuridad, como los que estamos viviendo, cuando parece que todo se desmorona, El Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado, y nos reanima con su gracia, nos sostiene, nos guía y nos protege. O sea, pongámonos en las manos de Dios, queridos hermanos. Día Nacional del Joven Católico El próximo domingo 15 de agosto, la Iglesia en México celebra el Día Nacional del Joven Católico, instituido en 2015 por la 99 Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano. En aquella ocasión, los prelados determinaron que el Día del Joven Católico se celebre en todas las diócesis del país el primer domingo luego del 12 de agosto, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Juventud, establecido por las Naciones Unidas, una jornada para reconocerlos, valorarlos, dialogar y discernir, para ayudarles en su desarrollo personal y hacer equipo con ellos en la evangelización y en la construcción de una iglesia, de un México y de un mundo mejor. Por este motivo, la Pastoral Juvenil de Puebla realizará un encuentro de aforo reducido con jóvenes, iniciará con la celebración eucarística y posteriormente tendrán una tardeada con dinámicas y charlas, todo esto cuidando las medidas de sanidad indicadas. La Arquidiócesis de Puebla cuenta con el servicio de ocho diáconos permanentes que elaboran en diversas parroquias y pastorales. Por este motivo, del 1 al 10 de agosto, se llevó a cabo la Segunda Jornada Nacional y Diosesana de Oración del Diaconado Permanente. Esta jornada, que se llevó a cabo de manera presencial y virtual en cuatro parroquias, tuvo como finalidad que la gente conociera y orara por los diáconos permanentes que ya existen en nuestra Arquidiócesis y por los que están como aspirantes. Esta jornada culminó con la celebración de la Santa Misa en el marco de la festividad de San Lorenzo, Diácono y Mártir, en la que 27 aspirantes al diaconado permanente recibieron el Ministerio de Electorado, que fue aprobado por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, conferido por el presbítero Héctor Ramiro, encargado de la dimensión de ministerios. Poniendo los cimientos de nuestro matrimonio Si están próximos a casarse, la Fraternidad Misionera Verbum Day los invita a su curso prematrimonial llamado Poniendo los cimientos de nuestro matrimonio, el cual será impartido cada sábado de 5 a 7 de la tarde e iniciará el próximo 21 de agosto. Tendrá una duración de tres meses. Para más informes e inscripciones pueden llamar a los números 222-383-9127 y el 222-120-2497. Y recuerda lo más importante, la boda es un día, el matrimonio con Dios es para toda la vida. El pasado sábado 7 de agosto se llevó a cabo el 14º Encuentro Diosesano de Catequistas de modo virtual. Este encuentro congrega catequistas de las seis zonas pastorales para formar y reavivar su espíritu misionero en torno a la gran labor que realizan al preparar a miles de niños para recibir el sacramento de la primera comunión y confirmación. El evento contó con la participación del padre Mariano Montes que impartió el tema La importancia de la catequesis en la familia del presbítero doctor Marco Antonio González Bañuelos que impartió el tema La fuente principal de la catequesis es la palabra de Dios. Para finalizar este encuentro, el artubispo de Puebla celebró la Santa Misa por todos y todas las catequistas que realizan esta noble labor en la Iglesia de Puebla. La Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad de Oaxaca invita a su próximo inicio de cursos. La Escuela de Evangelización San Pablo Apóstol ha formado durante más de 20 años a laicos que buscan conocer a profundidad la palabra de Dios. Su formación consta de ocho semestres y las reuniones son todos los martes a las 7 de la noche. Dará inicio el próximo 17 de agosto de manera virtual. Para más informes e inscripciones pueden comunicarse por WhatsApp a los números 2225 68 66 97 o al 2224 89 81 02 o comunicarse a la página de Facebook Parroquia de la Soledad Puebla. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.